muy buenos días buenos días familia rosario hoy en este martes 25 del año 2021 bueno miren a la controversia que se han estado haciendo cogí este este audio de mi querido hermano porque de verdad de verdad él tiene razón él tiene razón mi hermano yo se hizo un excelente análisis en pro de no hacer algarabías a lo loco y que después no saliera otra cosa y que fuera que estuviéramos pensando algo y hasta pudiera ser una trama de porto real pero en este caso debo corregirte mi hermanito no no es así es la procuraduría realmente la procuraduría y es un allanamiento a la central del derecho he hablado con los abogados hemos analizado algunos algunas algunos procedimientos jurídicos miren habíamos sometido todo y no se había hecho nada en la procuraduría esa no es la fiscalía corrían cada vez que dicen el término no es la fiscalía que se tiró ahí es la procuraduría y es un allanamiento para la obtención de pruebas las computadoras los documentos todo lo que tiene que ver con la central del derecho es la procuraduría no la fiscalía porque esta acción viene ahora porque el día 19 que ayer se mostró en el programa de joseph por escrito se intimó a la procuraduría por dilación del proceso con esa intimación la fiscalía tiene que actuar sí o sí este allanamiento que vemos hoy es fruto de lo que va a pasar el jueves y la fiscal y la procuraduría no se puede dar el lujo de que este jueves no tengan nada a la mano este procedimiento que yo están realizando ahora lo maravilloso sería que también viniera acompañado de un apresamiento porque un allanamiento es un proceso y el apresamiento es otro que podrían haber ordenado los dos pero son procesos internos de la procuraduría eso que está sucediendo y voy con jose no hay que celebrar si se está haciendo el allanamiento pero todavía tenemos que pedirle al señor que el proceso termine de seguir de la manera sana en que debe en eso estamos claro pero si están allanando la central del derecho si en la procuraduría acompañada de los policías que siempre se acompaña de fiscales y de todo lo que debe ser porque están grabando de lejos porque la gente tiene temor de aparecerse con un celular y que lo agarren preso porque tal vez no es no se ha permitido que graben o sea señores no le buscamos la quinta pata al gato lo que están grabando que gracias a ellos tenemos la información o sea habría que estar ahí y todo el mundo dice no que debe grabar de cerca bueno yo espero que si estuvieran ahí todo lo que están diciendo que grabe de cerca estuvieran grabando de cerca lamentablemente hay que darle las gracias a las personas que por lo menos nos mandaron gráficamente la información de lo que tenemos ahí en el resto del día en el transcurso del día esperemos ver si los noticieros se hacen eco de esta noticia y además el jueves veremos qué información se nota esto no le va a quitar fuerza la actividad del jueves muy al contrario todo el que no pensaba ir el jueves debería ir porque de esto ser lo que vemos y lo que estamos contratando que es así deberíamos celebrar el jueves debería yo me voy a comer mi chicharroncito el jueves y me voy a beber mi 19 crímenes como mi querida amiga clara y digo así que clara y yo sé no se queden el jueves hagan el permiso que tengan que hacer busquen lo que tengan que buscar pero luego tenemos que estar ahí porque confirmado el allanamiento no vamos a hacer una celebración porque hasta no ver a johnny portorreal preso y todo dilucidado que no se nos haga una trama y que se no se nos quiere engañar aunque es imposible porque con todos los audios que tenemos con todos los vídeos que tenemos con todas las pruebas que tenemos es imposible que puerto real quede libre de todo modo celebren en el sentido de que ya la procuraduría está empezando a hacer su parte si no es satisfactorio lo que ellos hacen ya podemos irnos a cortes internacionales así que si hay una razón para celebrar esa es mi opinión muy personal de lebron shine y reitero invito a toda la familia que no se quede nadie el jueves ahora sí es que tenemos que ir más a la fiscalía señores ahora sí personas de eeuu si esta vez yo le digo dado a eso que acabo de ver apoyen 100% apoyen 100% yo voy a estar en la fiscalía y créanme voy con una granada fuerte en la mano que aunque ellos hicieron esto que hicieron hay una granada fuerte para meter una presión muy fuerte a la procuraduría al estado dominicano y a la prensa dominicana así que ahora sí voy a necesitar estar allá porque sé que la prensa va a decir que si estamos metiendo presos puerto real que esto es una etapa y que eso fue una etapa y voy a tener que aclarar le los puntos a la familia así que bendiciones no se pongan a tergiversar y a querer tener la razón uno con otro ya le estoy diciendo yo hice mi trabajo de investigación y si es un allanamiento de la procuraduría si señores es un allanamiento de la procuraduría así que no se hagan idea y es cierto lo que dice mi estimado amigo yo ni puerto real no es más que danilo medina ni más que el hermano de danilo medina y a ellos lo agarraron presos la llanaron así que no lo endiosen señores que de verdad estamos mal en esa parte no lo endiosen no le endiosen querida prima alta gracias vayan el jueves para allá para darle un abrazo conocerla ya y para que por lo menos una pequeña parte empezamos a celebrar no hay mal que dure 100 años así que yo quisiera ver la carita de de asa si es que aparece si es que aparece porque después de esta dudo que aparezca hay de asa cariño estoy loco por vete y yo sentado en un banquillo y mirándote a la cara bendiciones puerto real hay poito hay poito dios mío poito donde está los lambones